bueno amigos que le tengo esta novedad en esto causa empacadura de la cámara oculata dañada entonces el aceite empieza a pasar hacia el sistema de enfriamiento del motor también aquí en la tapa el radiador tenemos el mismo problema el agua circula por todos lados es lo que se va a hacer en este motor bueno hay que remover la culata o cámara para cambiar la empacadura también revisar la cámara limpiarla voy a cambiar las gomas de válvulas y mantenimiento al radiador el radiador que removerlo mandarlo a limpiar que sacar aquí el envase del refrigerante limpiarlo limpiar la tapa y bueno volver a armar y listo señores así que para que tengan una idea de cómo se trabaja esto nos vemos a la vuelta